En el marco de la celebración del Día de la Niñez, el Consejo Municipal de Pasto entregó la distinción pequeños talentos a niñas y niños de la capital de Nariño que sobresalen en escenarios como el académico, cultural, deportivo, artístico, entre otros. Una alegría inmensa de estos niños que nos han enseñado aquellos que somos adultos que no podemos declinar, decaer frente a las tareas que se nos encomiendan ni podemos ser inferiores frente a los desafíos que la vida nos trae. Uno de los niños que recibió el reconocimiento fue Sebastián Aldair Portilla, estudiante de la Institución Educativa Normal Superior de Pasto, quien viene alcanzando los primeros puestos en el cuadro de honor en todos los años cursados. Soy muy talentoso y nací en el 2009, pues desde dos, tres años creo que comencé a cantar. Significa para mí todo, porque nunca me habían dado una medalla de oro real y esta es la primera. Bueno, Sebastián es un compañero muy bueno, él siempre piensa en los otros y siempre está feliz aunque pasa algo malo. En la misma jornada también recibieron reconocimientos Oscar Santiago Sánchez, Natalia Estefani Cáez, María Valentina Bravo, Luisa María Paz y Joan Arley Cerón, quienes se destacan en varios campos dejando en alto el nombre de la región. Recibí este reconocimiento por mi canal de YouTube acerca de los libros y quiero seguir fomentando la lectura de otros niños. Recibí el reconocimiento por la disciplina en el patinaje y todo lo que me he esforzado con 35 medallas y tres trofeos. Los reconocimientos se entregan mediante acuerdo 013 del 30 de abril de 2015.